Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, trascendió en las redes sociales aquí en el municipio de Citar, por el caso de un niño que tras ser vacunado en una de las comunidades del municipio presentó algunas reacciones en su cuerpo, el jefe de la jurisdicción sanitaria, Jaime García Hurtado, nos dice qué fue lo que pasó y de qué se trata. Reitera que las vacunas no afectan ni hacen daño a los menores. Vamos a verlo. Se está viendo que el sitio donde se aplicó la vacuna, el proceso de inflamación, de molestia ha venido de más a menos, entonces vamos a darle seguimiento, pero sí decirles que estamos con toda la apertura para que sea revisada por el área de pediatría en el Hospital General de Zitácuaro, y si aún así fuera necesario, pues nosotros estaríamos apoyando en lo que a nosotros nos corresponde para que sea valorada en el Hospital Infantil de Morir. Es una vacuna nueva, que es la exavalente, sí, es una vacuna que se incorporó recientemente, entonces, bueno, en todos los centros de salud se ha aplicado la vacuna. Se imaginan si del total de centros fuera más del 50, 60%, pues ya estaríamos en los lugares donde se está generando el problema, pero no. Desde el municipio de Zitácuaro, informa Magdalena Alonso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!